Y a propósito, Tomás Castro, abogado de Jesús Cabrera Ruiz, descartó que las autoridades españolas autoricen la deportación de su defendido, como lo solicitaron las dominicanas, por sus alegadas conexiones con el crimen organizado. El jurista dijo que los cargos penales que le han imputado, han sido imputados por la Procuraduría de la República a Cabrera Ruiz, son los mismos de un expediente de narcotráfico por el cual fue descargado en el año 2001. Difícilmente se ha traditado a la República Dominicana. Primero porque tiene un estatuto allí de carácter legal, o sea, Pacoal no entró de manera ilegal, no ha entrado con documentos falsos, no tiene ninguna situación. Y el expediente por el cual fue sometido a la justicia en la República Dominicana y del cual fue descargado, prácticamente es el mismo expediente que Domínguez Verito está usando hoy para la persecución. Tomás Castro denunció que dos villas, propiedad de su defendido en la Romana, están en poder de funcionarios de manera ilegal, aunque no reveló nombres.